Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Esta noche quiero hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Me toca a mí Ya mi culo, llego al flotu, no conté te apagas, te apagas, te apagas Tú, no de un, apagale la luz, mami, acelera, gracias a tu culo Quien le veis, tiene mía, dos amigas, pantallas en la barriga, tampoco en la vejiga Y el culipanteo me llama a matar a la liga Siga, siga, siga Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, eh Nelly, nos vamos La puta que tú hiciste, la jale por el pelo, gríntalo Papi, dame lo que quiero Sienta la estación del callejero, gríntalo Papi, dame lo que quiero Mi toquito de amigas son con sabor al caramelo, gríntalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese fuego no se afecta a hielo, gríntalo Papi, dame lo que quiero Tu externa es lo suyo, sin orgullo, yo tengo el agua con ese capullo Hombre, deje el burbullo, coge lo que es tuyo Tú, 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 yo Dale, racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, esta noche quiero hacerle Racata, racata, si se me pega voy a darle Racata, racata, eh Nelly Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el tubo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Má flow, los El que para venta Este es el con el que lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el tubo dinámico La Liga, la 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 Gracias por ver el video.